Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre Riyadh, Royal International Air Tattoo. Por cierto, no me paga Riyadh, esto no es una promoción de Riyadh, es una serie que simplemente quiero empezar con vosotros. Vamos a cubrir absolutamente todo lo que va a ser Riyadh 2024. Mucha gente me pregunta, Sergio, ¿cuál es el mejor airshow? ¿A cuál puedo ir? Yo siempre lo he dicho, Riyadh, yo he podido ir en el año 2022, el año 2023 no fui y en el año 2024 de momento no tengo pensado ir, pero... No sé, Riyadh, hola, hola chicos, si estás viendo esto, por favor, invadme, voy a grabar muchos vídeos y los voy a publicar, ¿ok? Entonces, en caso de que me inviten, pues seguramente sí que estaré por allí, pero bueno. ¿Qué es Riyadh? Bueno, Riyadh es un airshow militar, es literalmente el más grande de toda Europa. Las aeronaves que puedes ver aquí son absolutamente increíbles y tienes airshow durante horas y horas. Yo creo que el airshow fue de 8 horas y pico cada día. O sea, creo que era, mira, de 9 de la mañana, me acabo de acordar, de 9 de la mañana a 6 de la tarde o a 5 y media. Quien quiera hacer los cálculos y ya no solamente es eso, sino que las aeronaves que hay en estática son una absoluta locura. O sea, vas por ahí y dices, oh, un Eurofighter, oh, un Tornado, oh, un F4, oh, un, no sé, un F16, oh, un F15, oh, un F35. Es literalmente así, es un locurón. Entonces, el año pasado hice una serie cubriendo Riyadh 2023, pero llegué un poco tarde y lo que hice fue actualizar cada semana cuáles eran las aeronaves que se iban a meter. Esto lo hace bastante bien Riyadh y es que las aeronaves que van publicando para decir que van a estar en el airshow no lo hacen todo de golpe, sino que lo hacen semana a semana, como para crear un poquito de hype. Entonces, yo lo que hice fue semana a semana subir un vídeo con las nuevas incorporaciones. Este año lo vamos a hacer desde cero, me hace muchísima ilusión y, no sé, ahora mismo, mirad, lo tenemos aquí. Quedan 275 días, 14 horas, o sea, básicamente ya tenemos la fecha, no lo había mirado. Una cosa muy importante decir, si os interesan los airshows, de verdad, seguid conmigo esta serie. Si vais a Riyadh, vais a flipar, de verdad os lo digo. Yo, ha sido de los mejores días de mi vida, la mejor experiencia que he podido tener. Cosas malas, las voy a comentar también. Lo primero, está bastante lejitos de lo que viene siendo Londres, entonces está un poquito mal comunicado. Tienes que ir a un pueblo que se llama Swindon. Aparte de eso, los hoteles se ponen a un precio descomunal. Por eso, cuanto antes se coja esto, mejor. ¿Y cuál es el problema? Que claro, si yo voy a comprarlo ya, por ejemplo, para ir, comprar el hotel y tal, yo no sé cuáles son las aeronaves que van a ir. Entonces, estás como a ciegas pillándolo. Lo que sí que es cierto es que siempre van aviones increíbles, pero si tú quieres ver, pues no sé, un avión en concreto, pues no sabes si lo vas a poder ver o no. A ver, si quieres ver un Eurofighter, lo vas a ver. Si quieres ver un F-18, lo vas a ver. Si quieres ver un F-16, lo vas a ver. Pero si quieres ver un F-35, un F-15, un F-22, cosas así más de Estados Unidos, pues eso ya no te lo aseguran. Yo, por ejemplo, cuando fui, no pude ver un F-22 volar, no pude ver un F-15 volar, ni un F-35 volar. F-15 y F-35 estaban en estática, pero no volaron. Entonces, bueno, es lo malo. Esas tres cosas yo diría que son las peores. Ah, bueno, y la cuarta, que estamos hablando de Reino Unido y todos sabemos el tema lluvia, cómo se maneja. Si te llueve en Riat, es posible, bueno, si el tiempo es malo, el vuelo lo cancelan. Y eso es una terrible noticia. Vamos a empezar porque ya hay noticias sobre Riat. Bueno, ya tenemos los primeros precios, ¿vale? Flight Deck, bueno, aquí os recomiendo que si os lo estáis pensando que le echéis un ojo a toda la página bien, porque yo ahora no me voy a meter en detalle en todo. Pero, pues aquí tenéis diferentes tipos de ticket. Además, yo cuando fui, fui dos días, sábado y domingo. Un día no compré el Village Grandstand, o sea, básicamente las sillas estas que están así como en anfiteatro. Un día no lo compré y el segundo día sí. Y el día que lo compré me valió la pena muchísimo. O sea, son como cuarenta y pico euros, cuarenta libras. Pero lo pensé y dije, tío, es que es estar un día que voy a recordar para toda mi vida. Voy a estar, cómodo no, lo siguiente. ¿Sabes? Cuarenta euros, pues qué quieres que te diga. No me los gasto en otro momento que no sea tan especial y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno. Cosas importantes. Ya hay temática de Riyadh. Uy, qué pelo tengo. En fin. Cuando, todos los años Riyadh saca unas temáticas sobre las que luego van a ir los airshows, ¿vale? Este año, el año pasado, el año que yo fui, mejor dicho, el año que yo fui fue el 75 aniversario de la United States Air Force. Y no entiendo nada porque ese año realmente no hubo, no hubo nada de ir a la United States Air Force. Que yo, de hecho, la decisión que tomé de ir a Riyadh fue, ¡buah! Es el 75 aniversario de la USAF. La van a liar, van a llevar aquí todo. Porque, en fin. Si os metéis a ver las aeronaves que volaron en el año 2017, voy a hacer eso con vosotros ahora porque es una experiencia ver esas aeronaves. Entonces yo dije, joder, si esa la liaron por los 70 años, por los 75 van a reventar. Y no, no hicieron absolutamente nada. O sea, llevaron un V-22 y ya. Entonces fue una auténtica pena. Así que tampoco hagáis mucho caso a la temática. Pero bueno, el año pasado fue tema de refueling. Y sí que hicieron refueling en el aire, quiero decir. Y sí que llevaron bastantes aeronaves, hicieron cosas guays, por lo visto. Y este año, la temática es 50 years F-16, ¿vale? 50 años del F-16. Porque se presentó en el año no sé qué. Y bueno, pues eso. Y además también tienen Pushing the Boundaries in Air and Space. ¿Vale? No sé muy bien qué es esto. Esto seguramente sea para la parte de la estática. Que seguramente lleven algún dron o algo. Y Nato 75 aniversario. O sea, que seguramente lleven también muchas cosas de Nato. Bueno, seguramente un AWACS va a haber ahí 100% seguro. Y no sabemos si más cosas. Antes que nada, voy a repasar las aeronaves que hubo en el año 2017. Para que os hagáis la idea de la barbaridad. Que estamos hablando de Riyadh, ¿vale? Para que os entre en la cabeza lo que significa Riyadh. Vale, mirad. Bueno, pues aquí tenemos ya un F-22. Esto... No sé si es... Sí, un P-51. Bueno, lo voy a pasar así muy rápido. Pero para que os hagáis la idea, ¿vale? Esto es un KC-135, un Hércules, F-15, F-15, F-16, F-16, F-22, 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 F-22. Con el P-51. Un P-17, P-51, B-2. Madre mía, se me había olvidado esto. Madre mía. B-2 volando con un F-15. Se me había olvidado y lo vi el otro día. Qué fuerte. Y mirad esto. Thunderbirds. Thunderbirds, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de Thunderbirds. Porque vaya tela. Esto, ¿qué son? Los suizos. La patrulla suiza con los F-5. Estos no sé muy bien qué son. No sé, no sé de qué país son. Midnight Hawks. No me acuerdo de qué país son. Estos son los Red Arrows. F-16. Gripen, Gripen. Eurofighter, Eurofighter. Tornado, Tornado. Mirage. 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 Todos estos son Mirage. Rafale. Gripen. ¿Es un Rafale o es un Gripen? Un Rafale. Un Gripen. Un Gripen. Un F-16. Un F-16. Un F-18. Un Sukhoi-27. Un Sukhoi-27. En fin. Es que es una barbaridad. Tornado. Gripen. Eurofighter. F-16. Speedfire. Lancaster. Aquí todos los de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente esto sea un Speedfire. En fin. Es que es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Este no sé cuál es. Esto es un Apache. Esto es un Chinook. Esto es un V-22. Es que me pongo malo, tío. Es que me pongo muy malo, de verdad. Esto no sé qué es. 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 Esto es el italiano entrenador, ¿no? El Leonardo. Este me pareció que estaba bastante guapo cuando lo vi. Si es el que pienso que es. Juraría que sí, ¿eh? Esto no sé cuáles son. Esto tampoco sé qué es. No sé qué es, la verdad. Este es el 7-3-7. Este es el 7-3-7. Que es como el AWACS, básicamente. Sucoe-27. Madre mía, tío. De verdad, tío. De verdad fue un B-1, tío. Es que, de verdad. Es que me enfado, tronco. Un C-17 por aquí. No, es que es increíble, tío. Es que es increíble. Y el año que fui yo, tío. No llevaron nada de esto. Madre mía. Un U-2. F-18 español. Un Iluisin. Un Sukhoi-27. Perdón. Sí, 27. Que, por cierto, este piloto. Junto con este avión. Han desaparecido en la guerra. Bueno, desapareció no. El piloto ha fallecido. Y el avión ha sido destruido. En la guerra de Ucrania. Este mismo avión. Y el mismo piloto que se dedicaba a hacer estos airshows. Porque siempre, por lo visto, era el mismo. Bueno, pues gente. Ya sabéis lo que es Riyadh. ¿Vale? O sea, ya que ahora tenéis un contexto. Estad pendientes de la serie. Porque, bueno. No sé cuándo será la siguiente actualización. Porque realmente, como queda tanto tiempo todavía. Pues hasta que vuelvan a dar información. Pues van a pasar unas cuantas semanas. Pero luego va a ser semana tras semana nuevas aeronaves. Nuevas aeronaves. Pa, 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 pa. Y es un locurón. O sea, no sé cuántos aviones pueden llegar a caber ahí. Pero 100% con total seguridad hay más de 100. ¿Vale? Ya sabéis. Si queréis aprender sobre ingeniería aeroespacial. Tenéis mi libro. El manual para pensar como un ingeniero aeroespacial. Lo tenéis en Amazon disponible. ¿Vale? Y dentro de poco lo voy a sacar en libro digital. ¿Vale? Así que, bueno. Estad atentos. Y suscribíos a este canal si no lo estáis todavía. Nos vemos en el siguiente vídeo.